Las fiestas navideñas, las fiestas navideñas que tienen que estar, estamos en familia con todos nuestros hijos y como gobierno también apoyarlos en estas fiestas navideñas trayendo un mensaje de paz, un mensaje de esperanza de que el próximo año seguiremos trabajando para mejorar las cosas. Por lo pronto quiero trabajar de la mano con su vicepresidente regional, con su alcalde para desarrollar los proyectos de agua y desagüe que debe faltar aquí. Necesitamos también trabajar con su alcalde para mejorar el embarcadero y eso tiene que ser con Gladys, con Produce, para hacerle su embarcadero como tiene que ser en regla. Y también trabajar lo que es el ordenamiento de la pesca para darle prioridad a la alimentación de nuestros hijos, a la pesca de consumo humano, que es lo que hoy día necesitamos, que ese pescado que me han enseñado ahora vaya al estómago de nuestros hijos. Eso es lo que necesitamos, menos el tema de la industrialización de harina y pescado y más para el consumo de nuestra gente. Eso es lo que queremos trabajar nosotros, combatir la desnutrición desde aquí, utilizando al pescado como parte de la dieta familiar. Y nada más, y no quitarle más tiempo porque acá están nuestros hijos de temprano y quieren recibir sus regalos. Feliz Navidad de parte de Nadine, feliz Navidad de parte de mi familia y feliz Navidad de parte de este gobierno. Muchas gracias.